Muchos le temen a las cucarachas, otros a las arañas, la mayoría le teme a animales más grandes, como un cocodrilo, pero yo le temo a la criatura más malvada, violenta y gigante que puede existir, mi mayor miedo es encontrarme con una, una, avestruz, Facebook me recomendó el hilo de guajolote, lo cual me ha dado el valor de venir hoy a contarles mi historia, así que abro el hilo de la vez que me percibió, atacó y humilló un avestruz. Esto sucedió hace varios años, cuando yo tenía unos 8 años, mi familia decidió que era buena idea salir de vacaciones, nosotros vivimos en el norte de México, y durante esas vacaciones mi familia decidió ir al centro del país, más específicamente a Puebla, visitamos varios lugares bonitos, hasta que un día mi padre decidió que sería buena idea ir a un zoológico muy grande y popular, que era un tipo safari, donde algunos animales estaban sueltos, sin ningún tipo de protección, obvio no todos los animales están sueltos, ni loca iría a un lugar donde puede toparme de frente con un oso que me coma, o un elefante que me pise, aunque cualquiera de las dos hubiera sido mejor y menos humillante, yo iba toda emocionada, siempre me han gustado mucho los animales, disfrutaba mucho de poder verlos, recuerdo como le di de comer y jugué con unos changos, también como me la pasé corriendo por los caminos del zoológico, todo estaba siendo perfecto, hasta que me di cuenta que por andar corre y corre, me había despegado de mi familia y ya no los veía. Cualquier niño normal se asustaría de no ver a sus padres, estando en un lugar completamente desconocido, pero yo como era un desmadre ya estaba acostumbrada a perderme y mejor me mentalizaba para el regaño que me daría mi mamá por andarme despegando de ella, comencé a caminar buscando a mi familia, y creo que terminé llegando a la zona del estacionamiento, se veían unos autos estacionados a lo lejos, pensé que si me acercaba podría ver la camioneta de mis padres, y esperar ahí hasta que llegaran, parecía un buen plan, hasta que un sonido me hizo mirar detrás de mi, me giré solo para encontrarme con el ave más grande que he visto en mi vida, ella me miraba y hasta agachó su cabeza, para quedar a la misma altura que yo, yo me quedé congelada, sentía que estaba en una guerra de miradas con un pájaro gigante, cabe aclarar que perdí la batalla de miradas, ella comenzó a acercar su cabeza aún más, y yo comencé a caminar lentamente hacia atrás lo que hizo, que esa ave del demonio me diera un picotazo en la cabeza, en ese momento grité y me puse las manos sobre mi, sobándome del golpe de esa cosa, pero la avestruz parece que se asustó con mi grito y comenzó a picotearme más, yo comencé a correr tratando de escapar y ella, iba detrás mío, se acercaba cada vez más, como por arte de magia, por más que buscaba algún adulto que pudiera ayudarme, no encontraba ningún alma, parecía que justo cerraron el parque, yo fui la única rabosa que se había quedado dentro, yo seguía gritando, intentando escapar, pero ese maldito pollo con esteroides, seguía picándome la camisa intentando alcanzarme, de un momento a otro mi torpeza me ganó, y terminé tropezando con una gran rama que estaba en el piso, caía al suelo y el avestruz que venía justo detrás mío terminó, tropezando con mi cuerpecito de 8 años, y cayó al piso justo enfrente mío, en ese momento el odio y la adrenalina se apoderó de mí, tomé la rama por la que había caído, y le di un golpe con todas mis fuerzas, ella solo se levantó, creo que mi cosquillas le provoqué, me asusté más así que le lanzé la rama en las patas y salí corriendo nuevamente, esta vez en dirección a los autos, esperaba mínimo poder subirme al techo de uno y ya poder estar a la misma altura que ese pollo para partir toda su bandarina en gajos, y estaba cansada de correr, era hora de pelear, o bueno ser el plan, al llegar, pude visualizar la camioneta de mis padres, y en ella pude visualizar a mi abuela buscando algo en los asientos, el avestruz se olía detrás mío picoteando mi camisa, corrí lo más rápido que pude y justo mi abuela iba saliendo de la camioneta, apenas tenía falta y me metí en la camioneta para después cerrar la puerta, dejando a mi abuela bola, acababa de traicionar a mi abuela, ahora esa avestruz se la comería, tendría que esperar en la camioneta hasta que alguien viniera a mi rescate y ahí cavara con ese pájaro, lo siento abuelita, que ya viviste mucho, eras tú o yo y tú ya me traicionaste, al dejar que me expulsaran a la iglesia, porque si, soy la misma morra de ese hilo calcaja, si les contara todas mis historias, se orientan unos 20 vídeos fácilmente, al final, me tocó ver como mi abuela espantó a la destruz con un periódico del zoológico, y ésta se fue sin más, sin hacerle nada a mi abuela, después mi abuela me llevó con mis padres y yo estaba toda picoteada, rascuñada, llena de tierra y con la camisa alborota, desde entonces mi familia me bulea, cuando ven algo relacionado a avestruces en televisión, lo peor de todo es que ahora ya me dan pánico esos animales, lo descubrí en una cita con un chico de mi universidad, ya que decidió llevarme a un campo de béisbol, donde por alguna razón su mascota, son las avestruces y tienen dos, donde las personas van a verlas, el pobre chico con el que venía, me tocó escucharme gritar y ver como, me hacía bolita en el piso por el miedo, cabe aclarar que jamás volvimos a salir, moraleja, nunca confíen en las aves, ni menos si son un monstruo gigante de 2 metros con sed de venganza, cierro hilo. ¿Creen que me derrotaron? Pero con lo que no cuentan, esto me queda una última transformación, aaaaaaah. Pequeña niña, tú serás la primera en ser picoteada, más vale que estés preparada.